Saludos, mi gente, es Víctor y los Nelgurú con ustedes. Nos encontramos en el Lohan Depot Park. Son en este momento a las 7 y 27 de la noche. Hora local aquí en Miami, Florida. En República Dominicana es una hora más, dígase las 8 y 27. Y vemos aquí a mi izquierda al equipo dominicano que ya está haciendo ejercicio de estrechamiento y calentamiento previo al partido que tendrán esta noche a partir de las 8 y 30 Dominicana versus Venezuela. Allá a mi derecha del terreno de juego del Lohan Depot está el equipo venezolano que también comenzó con los ejercicios de rigor. Y bueno, mientras tanto la batería de prensa allá abajo haciendo pues los preparativos prejuego para este importante primer encuentro para estas 12 escuadras. Hoy es el día inaugural de la Serie del Caribe y decir que en el primer evento que fue en la mañana a las 11 de la mañana pues el equipo de Puerto Rico venció 5 carreras por 2 a Nicaragua mientras que en la tarde, en el segundo partido siempre habrán 3 partidos en la jornada, en la fase de grupo o vamos a llamarle así, siempre habrán 3 partidos diarios y tendremos entonces, tuvimos un partido emocionante que se apretó en el noveno episodio donde el equipo de Curacao que ganaba holgadamente hasta el noveno episodio 6 carreras por 2 El partido lo pegaron a base de toletazos los venicanos y bueno, estuvieron amenazando con empatarlo ya que cada vez que venía un bateador al plato era una posible, un batazo de largo kilometraje, un posible empate Sin embargo, el dirigente de Curacao hizo cambio de lanzador vino un relevista a sacar el último out y Curacao logró su primera victoria en la Serie del Caribe ya que debutó el año pasado y este año pues venían con mucho frío, muchas ganas tienen un buen equipo, hay muchos veteranos, ex grandes ligas Bueno, ahora viene el pastel del día que es el enfrentamiento de República Dominicana y Venezuela que se espera que consiste pues la atención del público y hoy este estadio que coge alrededor de 38 mil fanáticos se espera que esté lleno al igual que el enfrentamiento con Puerto Rico que será el sábado y ya veremos cuando Dominicana se enfrente a México si también se logrará la misma asistencia Mientras tanto, desde acá, desde Miami, Florida la sede de la Serie del Caribe 2024 Víctor Dilo Nel Gurú Suscríbete a mis cuentas y a mis canales Estoy en Twitter, Instagram, YouTube Estoy como Víctor Dilo Nel Baby Lone, el Gurú Sporter de Ben y el Dilo.com Recuerda que vamos gracias a Dupto Limpio y Dupto Grasa Experto en limpieza profunda de aire acondicionado que están en el 8099-30111 y gracias a FJ Puertas y Ventanas que están en el 829-928-5270 y también a Cooper CERTA la cooperativa del Bajo del CERTA Un abrazo fuerte desde Miami, Florida el Gurú con ustedes, va a baño Gracias por ver el video Gracias por ver el video